Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en La Hoja del Olivo. Es un gustazo estar con ustedes siempre aquí el día de hoy. Tenemos a Juan Reta, que siempre está aquí con nosotros en La Hoja del Olivo, y nuestro querido invitado, nuestro amigo Celu, que nos acompaña del otro lado del charco. Pero bueno, el día de hoy voy a jugar, digamos, el papel no más como moderador. Tenemos un tipo de debate amistoso, ¿verdad?, entre amigos. ¿Qué entiende José Smith por sacerlocio patriarcal? Es el convenio que se hace con Abraham, que tiene que ver con aquellos que se reúnen para hacer la posteridad de Abraham y para hacer la posteridad de la casa de Israel. No es un hecho sanguíneo, no es un hecho de DNA, no es un hecho de linaje tal y como nosotros lo entendemos, sino es un hecho de convenios. En algunas versiones les llaman cosmología, porque lo traducen así, y se refiere a la forma en que concebimos el mundo, la relación de los seres humanos con el universo, la deidad y la interacción entre ellos mismos. Las cosmogonías permiten explicar las creencias y los principios por los cuales las personas practican ciertas prácticas y tienen ciertas creencias. Y de la de Brigham John, por lo menos hay algunas derivaciones o explicaciones para tratar de ajustar algunas de las creencias o doctrinas que él enseñó. Pero básicamente en la iglesia existen esos dos perfiles que han definido nuestras creencias y las prácticas que tenemos. En algunos puntos esas creencias son complementarias y en algunos puntos se bifurcan y se expresan de diferente manera. En particular, uno de los temas centrales de esa cosmogonía, de la cual dependen algunas otras doctrinas, tiene que ver con el origen de los espíritus. José Smith tuvo un desarrollo en el pensamiento de lo que consideraba que eran los espíritus y en principio él compartía junto con las personas de su entorno parte de las tradiciones santocalvinistas como metodistas que explicaban los espíritus. El protestantismo trataba de diferenciar la idea de la creación, trataba de explicar cómo había sido la creación y la misma explicación que da José Smith en el libro de Moisés sobre una creación espiritual y una creación material era la explicación que estaba en moda, sobre todo entre los metodistas, para explicar el origen del hombre. Entonces, lo que va a hacer el gran cambio en esa primera parte va a ser cambiar la idea de que Dios sopló el espíritu de vida en general para decir que Dios colocó el espíritu del hombre y el hombre pudo llegar a existir. En el mundo cristiano general, la idea de una preexistencia no se concebía, no había la idea de que el hombre pudiera existir anteriormente y que a través del soplo divino es como el hombre había llegado a tener su origen en esta tierra. En el protestantismo, esa idea todavía no va a tener mucha diferenciación y va a haber solamente la idea de una preexistencia en la mente de Dios. Buen comentario. Sí, es cierto que ha sido una bendición en todo el proyecto de Joseph Smith Papers porque estamos viendo de quién es puño y letra, etc. Desde que se empieza a trabajar en los JSP, que significa Joseph Smith Papers, los papeles o documentos de José Smith, sale información de primera mano para darle revisión y las fuentes de primera mano. Y se ha podido, inclusive, si se han dado cuenta, por ejemplo, en la revisión de los encabezados en las escrituras en el año 2013, se dieron cuenta de ciertas fechas que estaban, obviamente sin querer, pero estaban mal en las escrituras. Se ha podido aclarar un poquito y verificar las fechas y algunos acontecimientos históricos gracias al proyecto. Y es importante, y por lo menos que qué bueno que lo citan, porque se presentó aquí enseñanzas del profeta José Smith, y es importante que si vamos a consultar ciertos sermones de José, podamos ahora compararlos con los Joseph Smith Papers, sobre todo porque el presentado en el libro de enseñanzas del profeta José Smith tiene diseño tanto de Roberts como de Joseph F. Smith que no se acoplan exactamente con los textos que transcribieron los escuchas en ese momento. Tienen su propia interpretación tanto de Roberts como de F. Smith y a veces hacen cambios o agregados para que suene una idea diferente que no estaba ni en los textos de los que tomaron notas, ni en la idea original enseñada por José Smith. Sí, un buen intento, digamos, de llenar ese hueco, ¿no? Pero sí, es bueno comparar. Creo que nuestro, nuevamente en el programa que hicimos sobre el discurso del King Follett, creo que pusimos las fuentes a los discursos originales. Yo creo que hay ciertas partes de ese libro como que hay que tomar, ¿qué es la frase en español, no? Quiero decir como con pinzas, ¿no? Pero hay que tener algo de cuidado con algunas citas. Yo, en lo personal, puedo compartir mi creencia, lo que creo de la vida premortal, que obviamente sí estuvimos ahí, me baso en lo que dice el origen del hombre, que fuimos criados al lado de padres celestiales, pero de que éramos parejas. Creo que hay, si no me equivoco, hay una cita del presente Kimball, ¿no? Que hablando de alma gemela o algo así, ¿no? De que solo hay una persona para ti. Entonces yo creo que esa cita específicamente, no creo que sea una cita confiable. ¿A Juan, no sé, otra opinión de parte de ustedes? No, simplemente que esa literatura, yo lo llamo los clásicos, son libros que se escribieron hace muchos años con un limitado conocimiento y que ya están totalmente desactualizados, desfasados y descatalogados. O sea, que es como, para mí esos libros, es como enseñar arquitectura con un libro de la primaria. Si tú vas a enseñar arquitectura, tienes que enseñar con libros actuales y de lo último que se haya investigado. Tú no puedes enseñar arquitectura con libros de hace 50, 60 años. Y Vida Sempiterno es uno de esos libros antiguos. O sea, Vida Sempiterno, Jesús el Cristo, Doctina Mormona, todos esos libros que son los clásicos en el castellano, porque no había otros, pues estaban bien para en su época. Pero ya 40 años, 50 años más tarde, incluso 100 para Jesús el Cristo, ya tenemos mejores libros que están actualizados y que le dan 30.000 vueltas. Y no tiene por qué estar escrito por una autoridad general para que sean buenos. Mi opinión, es que primero tenemos que empezar a comprender un poco más realmente qué fue lo que enseñó Brigham Young, por qué lo enseñó y qué necesidades, tanto doctrinales como dentro del propio grupo que él dio, cubría y explicaba. Dentro de las explicaciones que dio Brigham Young y lo que él pudo recuperar, se organizó mucho de lo que tenemos actualmente como doctrina y creencias. No podemos decir, ah, ya no me gusta esto que enseñó Brigham, y entonces sacarlo todo sin ninguna explicación. Y tanto Bachel Roberts como Bruce R. Maconky precisamente lo que hicieron fue sacarlas e incluso considerar las herejías con respecto a lo que había enseñado un profeta, en lugar de preocuparse de cómo podemos explicar y sobre todo cómo entender lo que él quiso enseñar con esto. Si podemos organizar y plantearnos toda su cosmogonía, la cosmogonía de Brigham Young tiene su propia lógica y su propia estructura, de la misma manera que la cosmogonía de José Smith tiene su propia lógica y estructura. Obviamente requiere de un trabajo intelectual y teológico fuerte crear una nueva cosmología, cosmogonía, que pueda vincular esos aspectos. Algunos han trabajado en eso y precisamente a partir de los Joseph Smith Papers han salido muchos trabajos que tratan de reconstruir y de reorganizar esas teologías y en lo futuro, a lo mejor yo creo que en unos 10, 15 años, podremos tener una conciliación. El defecto que hemos tenido es que, como dijeron, todo lo que enseñó Brigham Young sobre Adán y sobre algunas doctrinas es herejía, la sacamos y no nos damos cuenta que hay otras doctrinas que se derivaron de esas enseñanzas que siguen tan vigentes y que las queremos tanto, pero que dependen de esa teología. Y una de esas es precisamente los espíritus engendrados, las madres celestiales conteniendo sus hijitos allá arriba, dependen de la teología de Brigham Young. Y luego, en Moisés, Moisés 3, hay algo curioso. Dice Moisés 3, 4, 7. Ahora bien, aquí te digo que estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día en que yo, Dios el Señor, hice el cielo y la tierra y toda planta del campo antes que existiese la tierra y toda hierba del campo antes que creciese. Porque yo, el Señor, creé espiritualmente todas las cosas que he hablado antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. Pues yo, el Señor, no había hecho llover sobre la faz de la tierra y Dios el Señor había creado a todos los hijos de los hombres y no había hombre todavía para que labrase la tierra porque los había creado en el cielo y aún no había carne sobre la tierra, ni agua en el aire, ni en el agua, ni en el aire. O sea, aquí, según Moisés, está diciendo, lo leo de nuevo, y yo, Dios el Señor, había creado a todos los hijos de los hombres y no había hombre todavía para que labrase la tierra porque los había creado en el cielo. O sea, tenemos que en un libro canónico está hablando de una creación espiritual en los cielos. Y otro, a ver, creo que tengo otro dato por aquí. Simplemente recalcar la idea de que... Ah, sí, ya tengo este. No sé si conocen este libro, que es muy interesante. Es bastante curioso. Y hay una cita sobre la que dice... Decimos que Dios mismo es un ser autoexistente. Es la cita que ha leído más o menos... Creo que es la misma cita que leyó Juan, pero dice... Yo moro en inmortalidad del espíritu del hombre. Es lógico decir que la inteligencia de espíritus es inmortal. Ahí está hablando de dos cosas diferentes. La inteligencia de espíritu. No está hablando de la inteligencia como si uno es de espíritu, sino está hablando de que hay un espíritu y el espíritu tiene una inteligencia. De hecho, alguna de las citas de Juan está hablando que lo que es inmortal y eterno es la mente del hombre. O sea, y la mente no es el espíritu. La mente es diferente. Entonces, podemos entender que José Smith, aunque lo usabas como sinónimo, no eran sinónimos. Al igual que usar espíritu y alma se usan como sinónimos y no lo son. También debemos entender que no todo lo que dijo José Smith está escrito. Por tanto, para mí, por lo menos, está claro que todos los profetas, todos, desde José Smith hasta Presidente Nelson, se han ratificado de que somos literalmente hijos de Dios en el espíritu. Fuimos engendrados. Y como ha mencionado Juan, la proclamación se ha confirmado. O sea, la proclamación es lo más, digamos, lo más autoritativo que tenemos hoy en día para decir que somos literalmente hijos de Dios. porque si no, no tendría sentido, si no seríamos como los musulmanes. Dios no es padre, porque según los musulmanes no somos hijos de Dios. Creemos en Dios, pero no es ni padre ni nada, ni somos hermanos. Entonces, estamos en la postura musulmana. Y la verdad, una iglesia que afirma que los espíritus no tienen una relación con el padre como nosotros le enseñamos hoy en día, pues para mí yo lo veo un poquitín absurdo, la verdad. Entonces, eso demuestra que hay muchas cosas de José Smith que no se publicó. No podemos pensar que José Smith lo sabía todo ni que enseñó todo. Eso hoy en día es impensable. Y sabemos el simbolismo que tiene hoy en día todo lo que es lo del sellamiento. Pero para José Smith eso no existía. ¿Por qué? Porque el Señor no se lo reveló o por el motivo que fuera. Pero lo que no podemos es, digamos, podemos cortar la revelación de los siguientes profetas porque a decir que lo que los siguientes profetas enseñaron una cosmogonía diferente porque José Smith no lo dijo. Estamos quizás hablando de la restauración de todas las cosas paso a paso y es algo que luego podríamos decir que fue otra luz mayor o un paso más allá después de que falleció José Smith. ¿Creen ustedes que podríamos decir eso? Obviamente cada profeta construye sobre el anterior y José Smith es el profeta de la restauración pero eso no quiere decir que él recibiera todo porque eso es imposible. Eso es completamente imposible que José Smith pudiera hablar de todos los temas del Evangelio porque murió. Es que aparte murió muy joven. O sea, que no le dio ni tiempo. O sea, si hubiera vivido más pues nos hubiera dado más revelaciones, más doctrinas. Pero a él lo asesinaron muy joven y aparte, aunque hubiera vivido más años habría revelaciones que no eran necesarias en su época pero sí en la nuestra. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que los profetas, aunque reciben revelaciones eso no quiere decir que lo saben todos. Ellos podrán saber lo que Dios quiere que sepan. Y aparte de eso, los profetas tienen sus estudios y sus cosas, como lo dije una vez el único que puede hablar de corazón es el presidente Nelson. Ningún otro autoridad general de los apóstoles puede dar una charla sobre cómo funciona un corazón de una manera profesional. ¿Por qué? Porque el presidente Nelson es el que está preparado. Pero en las cosas de Dios pasa igual. Dios te va a dar a ti lo que haga falta en ese momento. Pero tú no vas a saber más de los misterios de Dios si Dios no te lo da. Al igual que Nelson no va a hablar de geología porque no tendrá ni papa ni idea. Eso se lo dejaremos a Talmich, que era el geólogo de la iglesia al principio del siglo. Entonces, tenemos que entender eso que por muy profeta que sean los autores generales, ellos también están limitados a su conocimiento y sobre todo a lo que Dios quiere darles. Entonces... Por cierto, tenemos un par de videos sobre él. También pueden buscar el listado de nuestros videos.